¡América! ¡Águilas! ¡América! ¡Águilas! Amigos, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, las águilas del América se enfrentan al Monterrey. Señores, antes de dar inicio con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo del América vencerá al Monterrey. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Así que ponte cómodo y vamos a conocer estos detalles. Y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero, y el día de hoy tendremos un partidazo, ya que las águilas del América reciben en cancha del Estadio Azteca a los rayados del Monterrey, equipo que buscará sacar el triunfo ante el América. Así es señores, tremendo partidazo se nos viene, y bueno, para los que tienen dudas de a qué hora se empieza este partido, bueno, se los comento, este partido va a dar inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que ustedes no se lo pierdan. Así es amigos, por un lado tenemos al equipo del América, las águilas como recordaremos, vienen de enfrentarse la jornada pasada al equipo de Necaxa. Al final terminaron por empatar a ceros y terminaron por dividir puntos. Rayados por su parte, Monterrey viene de vencer 3 a 1 al Atlético de San Luis, por lo que amigos, este sin duda es un partido bastante parejo, bastante reñido, y desde mi punto de vista, yo opino que las águilas saquen el resultado, consiguen los 3 puntos y se colocan de nuevo como super líderes. En la tabla general encontramos a las águilas del América, en la segunda posición con 10 puntos, mientras que los rayados se encuentran en la primera con 10 puntos también, quien gane, obtendrá el liderato. Y bueno amigos, los partidos del América, como sabemos, son transmitidos por tu DN, principalmente viene siendo el canal 5 de Televisión Abierta, canal 105 de Megacable. Ojito señores, que este partido va por Televisión Abierta, este partido lo podremos ver por el canal 5, o bien si tú lo quieres ver en la aplicación, este partido lo puedes ver en la aplicación de streaming de VIX. Y ojo, si no está en el canal 5, ponle en el canal 2, el canal de las estrellas, que por ahí lo estarán pasando. Y ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios.